de bravo.com Pillo y junto con el tabellino por el otro lado en plan de vuelta pa' volver a bajar la onda me he vuelto a pillar y el tío ¿Qué coño? Digo sí, sí, soy el mismo, tal que Soltero, sin compromiso y si diviso a vice marinero escenario traicionero mi señal de peligro sin aviso, con permiso voy primero, sí, voy primero hice verde y dice difícil colisión, tras lesión tema número uno de conversación, no mi canción sino estilo gran peón monumentos de estructura robustas implican dominación templo amplio, los reyes, silla de mármol sin motivo dominando coronas, doblando, el trono motivando, reyes destronados voy contando, sí, voy contando que no volveré a andar por donde me recuerden no pasaré por donde me advierten no congelarme en el polo este rápido, como vaquero del oeste, sí, del oeste, no volveré a suspirar y darme cuenta de que mi gente vale por mí y mucho más por lo bien que mienten cuando toma está así siempre está así déjalo caer déjalo fluir golpeo sin sonar no hacerte daño te detecto con sonar misiles para destronar esto se informa la forma de mi casa y tu reforma de tomarte tapas en el mediterráneo sí filtro como agua cueva subterráneo dolores de cabeza en mi cráneo y si corpóleo pero siempre salgo de espontáneo soy el ciclista en el tour de tus curvas princesa mía tesoro te adoro si como quiero puedo poco más probable subido en desgarra menos descalabra en la garra de mi agarre pero tarde el aplauso de mi alarde con estilo aparte sí con estilo no que coño salir de fiesta pillar cerveza para enderezar hija y alinear piti roto en la zar felicidad absoluta absolutos black sí el más allá no a person tirado en un bar no sigo con pruebas de madurez me apartaste rápido pero hoy con rigidez en mi vida soy peón de mi ajedrez mi ajedrez sí que tus penas no abundes sobre un barco bebo en un bar y de frente el Titanic pero es un hielo de mi vaso con el que se hunde resurjo pregunten y sobre todo presumen sí presumen no el olor de mi ropa al quitármela mi mano manchada por venir a dármela que sea bien recibida el símbolo de nuestra amistad una mancha y todo bien va 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 singularidad al tener hermanos no nacidos en el mismo vientre pero sí compartimos todo y siempre te tendré te regalaría mi cordón umbil y casi lo tuviese te di todo y tu puta fumas polen calla no me pidas te pedí amor y recibí desorden desorden sí desorden no ano nadado en mi mar llega una isla por mi lado no aceleres tanto cuidado con el vado no me quiero ir de lado aunque no sé qué brillo mi imagen lavo mi corazón apretujado sin mi picho ser acelerado sin contemplaciones me siento en un césped rasurado mis pulmones por el verde ya están saturados mi vida no es broma decir querer cantar en un anfiteatro de Roma amor se me tiran las fieras al ser gladiador de goma mago sigo siendo un brujo que en sus opciones solo hay clamor y truja poseo el síntoma que sin tomar contagiará de subrayar voy a ampliar de escuadre sigo el compás de mis circunferencias radio, voz, interferencias interferencias sí no te fijes si a veces voy descalzos que quiero sentir el mundo por el que ando sí por el que ando no no